bienvenido chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apokapo ps4 bienvenido miguetf eres protagonista de un nuevo vídeo para desenmascarar laggers y si te vamos a desenmascarar miguet y nada chavales pues ayer me dispuse a jugar un partidito con mi equipo de nivel 1 no tenía ganas de ver jugadores top dije venga voy a echarme un par de partiditos y justo en el primero me fue a tocar a alguien pues que no le sentó muy bien el resultado parece ser pero bueno viene con sorpresa final porque quizás no le haya salido tan bien como él querría y nada os dejo el partido entero porque está bastante interesante y si aguantáis hasta el final del vídeo pues ya veréis lo que sucede espero que os guste chavales miguetf laguero desenmascarado no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.